Acá estamos, hoy es 5 de julio 2015 en el Teológico Mendoza Vemos este cierre que está acá, totalmente roto Esto es un peligro para los niños, hoy empiezan las vacaciones de invierno en Mendoza Acá seguimos viendo estos cierres precarios Acá al fondo lo tenemos el señor Zecanoso que nos está siguiendo, que nos ha reconocido Así que tenemos hoy compañía en la Nostradito Arroa No les gusta que mostremos Acá tenemos, ven, acá cualquier niño que viene caminando se cae acá adentro Esto es lo que tendré que cambiar Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá estamos con animales tropicales pasando frío Estos son animales tropicales que la están pasando hoy 3, 5 de julio con 3 grados de temperatura Y acá tenemos la peor jaula del zoológico Superpoblación terrible Pero tiene muertos de frío los monos Hoy es un día de mucho frío y los monitos no tienen adonde aguarecese Están temblando de frío Mirá como están temblando de frío Mirá como tose, están enfermitos por el frío